Quedamos ahí a medio camino con Luchito, somos honestos para decir, si tengo esta capacidad, soy celoso, no soy celoso, si creo en estos amores distancia, si creo en estos amores libres, tu tiempo no, ¿cómo lo veis tú como sociedad Lucho? Entonces, no conozco un estudio para ser responsable que haga la distinción, porque en disciplina hay estudios para todo, sin embargo, la honestidad, que es un valor y que tiene que ver en definitiva con la transparencia y que tan capaz eres tú de mostrarte débil al otro y decir esto es lo que yo siento y esto es lo que tengo miedo, lo interesante es que va a ocurrir, un ser inteligente va a evaluar en qué momento expresar lo que siente, en qué momento expresar los miedos que posee. Ya, entonces, sí somos honestas las personas, pero eso depende de ciertas circunstancias y también lo que tú estés sintiendo con el otro, porque es importante que cuando hablamos de relaciones de pareja, la obviedad es que es una viada, son dos personas y es circulante, es dinámico, te están pasando cosas inmediatamente con ese otro y a partir de eso, de lo que te está pasando, tú te vas mostrando o no mostrando y protegiendo en definitiva, uno se protege mucho para no sufrir y a propósito de los miedos, tengo miedo a sufrir. Exactamente, exactamente, los whatsapp no empiezan a escribir, dicen, no se puede tener una relación a distancia, dice ella, la tuve, pero él no me respetó nuestra relación, por lo tanto, le di término, tuve que terminar, a pesar de que estuve muy, pero muy enamorada. Ahora, ya lleva siete meses que falleció por culpa de esa dama que se atravesó en su camino. Oh, qué terrible, qué complicado, no sé si me atrevo a opinar respecto de eso, pero sí puedo responder con una pregunta, cosa que no se debe, ya, porque estamos hablando de la vida personal de un tercero que no conozco. Lo que hay que preguntarse es si esto hubiese funcionado en otras circunstancias también, ya, para no satanizar el contexto, que es el contexto de la distancia, exactamente, que es, por ejemplo, a propósito de lo generacional, cuando partimos, es fácil satanizar que las relaciones no funcionan por las redes, o es fácil señalar que el celular es un obstáculo para la relación. Lo que hay que preguntarse en eso es si en otra situación esto funcionaría o no. O sea, el problema somos nosotros o no. Podría ser, esa es una pregunta psicológica, cuando uno culpa al ambiente de lo que te ocurre, por ejemplo, en un proceso psicológico, el psicólogo va a enfrentar a la persona que se pregunte qué tan responsable eres tú de eso, y qué tal si las cosas fuesen distintas o iguales en distintas circunstancias. Hay una línea muy delgada entre pedir atención y obsesionarse por saber del otro con mayor frecuencia, ya que no lo puede ver. Aquí era algo que estábamos conversando hace un rato atrás. Esta pregunta se lleva a algo muy normal en lo que está pasando en Chile. Hoy día extranjeros, extranjeras, el chileno con la venezolana, la venezolana con el colombiano, el haitiano con el chileno. Culturas, Luis, que venimos de distintas cosas. La chilena es quizás un poquito celosa, pero es más cariñosa. La venezolana colombiana es una mujer muy entregada, muy cariñosa, a la vez, muy celosa también, al menos las parejas que yo tuve, súper, súper celosa. La gringa no te pesca ni embajada. Eso también hay que saber llevarlo en el día a día, en el hoy. Exacto, sí. O sea, entender de que el amor es parte también de la cultura, de cómo te enseñaron. A los chilenos nos gusta el nanay, el cariñito, ráscame la cabecita para quedarnos el mío. Claro, exacto. Al decirles a una gringa o a un gringo. Claro. Ya, ok, gracias. Eso es interesante y eso es para cualquier relación en definitiva. Tú tienes que considerar, para partir una relación, tienes que estudiar, no psicopáticamente, estudiar quién es el otro, saber quién es, algunos elementos conductuales, lo que desea, lo que le gusta, su afectividad, su cultura. Y acá en estos ejemplos que acabas de señalar, claro, hay elementos culturales. O sea, el machismo es un elemento relevante en las relaciones afectivas que va a determinar el éxito o fracaso. O sea, los chilenos estamos despertando y nos están indicando todos los días que dejemos de ser machistas. Y el machismo no solo se traduce en cómo tú sostienes el matrimonio, sino también cómo tú sostienes afectivamente una relación. En donde puedes demandar a la mujer, en este caso, que tenga una conducta más machista o no machista. Ya, así, por ejemplo, cuando señalas que ciertos grupos migrantes son muy entregados, pero al mismo tiempo son muy machistas. Entonces esperan mucho del otro. Y en eso se pueden generar dificultades. Y ese es el contexto en donde yo espero mucho por el otro, el elemento transcultural. Es exactamente comparable, homologable, por ejemplo, a una relación de distancia. Insisto, las relaciones de distancia pueden funcionar porque es la misma lógica, con un contexto distinto, que una relación cara a cara. Ya, las relaciones no funcionan en nuestra generación de separados. No están funcionando, no porque estuvieran a distancia, sino porque hay aspectos situacionales, culturales, que no considera mi deseo. Lo impongo sobre ti, por ejemplo. ¿Hay algunos tips que le podamos decir, así como para despedirnos, Lucho, a la gente que ya están dentro de esta relación a distancia? Sí, el primer tips, psicológico responsable, nunca le crean a un psicólogo en la radio porque tenemos que estudiar al otro para hacer su gerencia. Eso es lo primero. Y menos con un loquito de alfente. Exactamente. Ya, sino más bien, relativizar esta pregunta que yo hago. ¿Las relaciones van a funcionar en esta nueva situación? Hay que preguntárselo con qué factores tiene. ¿Cómo yo estoy comprometido en esta relación y qué cosas espero del otro? Porque yo puedo esperar muchas cosas teniendo a alguien cerca o teniendo a alguien a la distancia y si no tranzo, si no hay acuerdo, no busco un consenso en cómo vamos a funcionar en esta nueva situación, lo que va a ocurrir es que eventualmente vaya el fracaso. Fracaso significa estar juntos. Exacto. El problema que hay ahí es que podemos estar juntos toda la vida en una situación muy conflictiva. Me gusta. Cristina Cardoza, escucha. Nos dice, buenas tardes, Patito. Tengo 45 años y conocí a mi actual pareja por Facebook. Y hablamos a distancia cuatro meses y se vino desde España para estar aquí. Ya son cuatro años juntitos, Lucho dice. Le pegué al palo al gato. Al mejor. Después de puros pastelazos que me mandé. Por fin tengo al mejor hombre del mundo. Lo que si nunca le mentí, le dije todo lo malo primero de mí. Y aunque una foto de perfil se vea guapa, yo le mandé también fotos reales. Hasta lo que pesó, también se lo dije. Porque si acepta lo malo, con lo bueno también va a ser muy feliz. Ahí tenemos otro lado de la historia. Sí, muy bien. Luchito Pino, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tus tips. Gracias por tus comentarios. Gracias por estar presente en la radio Chile. Gracias por el espacio. Siempre. Abrazote. Señoras y señores, su WhatsApp más cincuenta y seis nueve nueve cuatro cincuenta cincuenta y uno veintidós para sus mensajes. Participar con nosotros. Amores a distancia o lo que quiera participar con nosotros. En el que la sigue la consigue. La sigue la consigue. La sigue la consigue.